Muy buenos días para todos nuestros asistentes, bienvenidos a esta segunda jornada. Este espacio, conociendo a VAR, un asistente para la educación superior, con ese espacio abriremos entonces nuestra segunda jornada, en esta versión de Integratic, donde nos preguntamos por las posibles conexiones que podemos establecer entre las distintas inteligencias. Hablar de la ayuda que las inteligencias artificiales nos pueden brindar en nuestra vida diaria es una de esas posibilidades. El día de hoy abriremos la discusión con una conferencia que precisamente se pregunta en qué puede ayudarnos la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Durante la próxima hora y media conversaremos sobre los usos y las características de VAR y otras herramientas de Google para la educación superior en doble vía, desde el rol del estudiante y también desde el rol del docente. Para guiarnos entonces en esta conversación nos acompañan Oscar Andrés Calderón Bedoya, él es Senior Coach de Nivel A, Google Certificate Educator, Google Innovator, Google Trainer, licenciado en Español y Literatura de la Universidad Dio, con maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de la Rioja, quien desde su rol como docente involucra el tema de la tecnología en la educación, teniendo especial atención por la creación de HyperDocs, los cuales les permiten tanto a profesores como a estudiantes estar a la vanguardia de los modelos de lectura y escritura digital que se viven hoy en día. También nos estará acompañando entonces Federico Centeno, él es Gerente General de Nivel A, Google Innovator, Google Trainer, especialista en gestión del cambio e integración tecnológica en educación. Integra el uso de los recursos tecnológicos desde diferentes aspectos, como la creación de contenidos, el diseño curricular y el uso de estrategias pedagógicas en ambientes virtuales. También utiliza el cine y las artes como recurso de creación dentro de su experiencia profesional, ha participado como organizador de diferentes eventos de capacitación y como Google Summit Colombia. Es un placer para nosotros poder abrir este día, esta segunda Jornada Integratik con Óscar y con Federico. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y listo, el espacio es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Dana. Estamos bastante contentos de tener la oportunidad de compartir con todos los maestros que se están conectando y pues qué bueno es hacer parte de Integratik. Gracias. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Hola, Fede. Buenos días a ti, a los maestros, las maestras ahí que se van conectando. Y sí, es un gusto estar por aquí compartiendo esa experiencia y entre todos, ¿no? Aprendiendo un poco también de lo que vamos a tener el día de hoy con respecto a BART y, bueno, otras herramientas allí de Google para apoyar los procesos. Y, bueno, pues así como lo comentas, yo creo que tal vez antes de que empecemos a presentar y a meternos en mayores detalles, digamos, me parece que sería bueno que comentemos que, aunque es algo relativamente nuevo, realmente ya hemos estado teniendo algún tipo de relación con la inteligencia artificial desde hace ya bastante tiempo. solo que tal vez ahora se está haciendo, pues, mucho más evidente, pues, estamos teniendo ahora la oportunidad de interactuar de pronto de una manera mucho más directa que antes de pronto no sabíamos que estaba ahí presente. Y, bueno, solo para que tengamos eso en cuenta, pero creo que es clave que sepamos que sí ya llevamos un buen rato conviviendo con este tipo de desarrollo. Además, Fede, como lo venías comentando con respecto a todo esto que hacemos, muy interesante el video que tenemos de introducción, nos va a permitir ir conectando todos estos elementos, todo va teniendo como una especie de sincronía también allí a la hora de interactuar con las herramientas, con la tecnología y el estudio que hacemos, ¿no? Las diferentes actividades que, por ejemplo, vamos a estar mostrando hoy desde también un rol del maestro, pero también un rol del estudiante, como estas inteligencias, como Bart, por ejemplo, va a poder apoyar el proceso del docente, del maestro, pero también puede apoyar el rol del estudiante y eso es también la idea que vayamos conociendo el día de hoy, Fede. Pues así es, Oscar, listo, ya logré presentar mi pantalla sin problema. Y ahora sí, pues si quieres, vamos comenzando. Bueno, pues nuevamente nos presentamos de manera rápida. Yo soy Fede Centeno, como mencionábamos ahorita, gerente general de Nivela acá en Colombia. Somos partners de Google for Education. Ya llevamos bastantes años trabajando en toda esta parte de integración de tecnología y como parte, pues, de nuestro trabajo también nos toca estar constantemente viendo qué es lo que viene y muy importante mencionar cómo relacionarlo al uso pedagógico. Realmente siempre ver la tecnología como ese apoyo pedagógico y qué aporte tiene, tanto para el maestro como para el estudiante. Y mi compañero Oscar. Bueno, y también, como lo comentábamos, y como lo comentábamos al inicio, la idea es que desde un rol de trabajo con las herramientas de Google, por ejemplo, mencionaban lo de los hiper documentos. Ya van a ver también que podemos seguir trabajando desde la universidad, desde el conocimiento, desde la academia, con esas herramientas como los hiper documentos, que nos van a abrir también un panorama, un espacio bien interesante de aprendizaje, del uso, del conocimiento y demás. Y, bueno, eso es lo que también queremos mostrarles. Yo soy de literatura, Fede, yo me fui por la literatura. Pues, quizás algunos ejemplos que mostremos también de estos roles, utilizando la inteligencia artificial, puedan estar relacionados con la literatura, pero traemos también otras ideas de otras carreras, ¿no? También que podemos llegar a tener dentro de nuestros estudios. Sí, es correcto, Oscar, tenemos unos ejemplos, y de pronto es bueno que le vayamos dejando saber a los maestros que en el transcurso de la charla también nos quisiera, pues, a medida que vean lo que vamos a poder hacer, quisiéramos recibir preguntas que a ustedes les gustaría hacerle a la inteligencia artificial, pues, para que podamos de una vez ver qué tipo de respuestas recibimos, cómo podríamos trabajar con ese tipo de respuestas, y, pues, tengan eso en cuenta, ya más adelante les vamos a ir pidiendo que por favor nos compartan, digamos, preguntas de acuerdo a lo que vayamos compartir. Ya están dejando algunas preguntitas por ahí en el chat, Fede, por ejemplo, de si hay cursos de Google o certificados sobre el uso de IA, ya les vamos a compartir, sí hay, sí hay también cursos y aprendizaje. Sí, sí hay. Es correcto, sí los hay. Y, bueno, pues, solo rápidamente como para que tengamos aquí un, una introducción breve, bueno, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Yo estoy seguro que ya muchos estamos familiarizados con la idea, ¿no? No solamente porque seamos expertos en el tema, sino porque también, pues, es un tema, digamos, de ciencia ficción, lo hemos visto y sabemos más o menos en qué consta, pero en general, pues, la idea es que la inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas informáticos o software que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Entonces, estamos hablando ya de una toma de decisiones con base a ciertos datos, ¿no?, con los que ya ha sido alimentada la inteligencia artificial. Ahorita, más adelante, le vamos a preguntar a la misma inteligencia artificial que nos explique qué es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué tareas pueden estar haciendo, digamos, entender y procesar lenguaje, reconocer patrones, tomar decisiones, resolver problemas y aprender de la experiencia e interactuar con el entorno, digamos? Esto es lo que en este momento se está haciendo la inteligencia artificial en general, en general. Ahora, por eso nosotros les decíamos que desde hace mucho tiempo ya nosotros tenemos una relación con la inteligencia artificial. por ejemplo, cuando nos estamos trasladando de un lugar a otro y utilizamos Google Maps, puede ser que hoy haya una mejor ruta que la que teníamos ayer. Y esto es porque se están interpretando los datos, los datos que hay del momento para ayudarnos a nosotros a tomar la mejor ruta para llegar de manera más rápida a un lugar. Y esto lo hace, pues, se hace con inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que ya hemos estado, con lo que ya hemos estado conviviendo desde hace mucho tiempo, pero tal vez no de una manera tan directa como lo vamos a poder hacer. Ahora, ¿qué otra herramienta sí se te ocurre, Oscar, de las que ya tenemos desde hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, se me ocurren dos a la hora de escribir, ¿no? Cuando estamos ya redactando, escribiendo documentos, también el tema de la inteligencia artificial ha ido jugando un papel muy interesante porque, por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo un correo electrónico con Gmail, ya se puede tener una predicción de las palabras que voy utilizando. Hay sugerencias que va reconociendo también allí, digamos, la aplicación y va sugiriendo correcciones, no solamente de las tildes o de una letra, sino también del estilo con el que van escribiendo. Lo mismo ocurre cuando están en los documentos de Google, en Google Docs. Hay una opción, ahora de pronto la alcanzamos a mostrar, desde la configuración, donde ustedes le pueden poner también sugerencias de estilo a la hora de escribir. Entonces, él ya te comienza como a reconocer ciertas palabras y cierto estilo también gramatical a la hora de escribir. Entonces, ahí ya vamos teniendo ayuda, Fede, dentro de todo esto que es escribir, que a veces es complejo. Bueno, así es, exacto. Entonces, ya vemos que tenemos todas estas cosas que ya las hemos estado utilizando en algún momento, ¿no? Y, bueno, los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para imitar o simular nuestras habilidades humanas, ¿no? Por eso es que ahorita lo que estamos viendo es que tenemos esa conversación, ¿no? Oye, mira, necesito esto, tal. Ahorita nos reiremos un poco, van a ver cómo le hablo yo y causará gracia para ustedes. Pero la idea es que las computadoras, pues, lleven a cabo tareas complejas, sin necesidad de que haya un humano ahí pendiente, ¿no? Entonces, pues, realmente estamos hablando muy brevemente de esto, ¿qué es esto que es la inteligencia artificial? Pero al final, pues, lo que queremos es lograr eso. Ahora, regresando al ejemplo del mapa, si yo le preguntara hoy a Óscar, oye, Óscar, ¿cuál es la mejor manera de llegar a tal lugar? Él me va a decir, ah, no, mira, es que ahorita a esta hora de la mañana son las 9, es mejor que te vayas por tal ruta. Esa sería la decisión con base a el conocimiento que tiene Óscar. ¿Cuál me va a dar la inteligencia artificial? Con base al conocimiento que tiene en ese instante, ¿no? Los datos de pronto están un poquito más, están más recientes que los que va a tener Óscar, o que los que podría tener yo en ese momento. Pero también ahí vemos ya más o menos cómo es esa toma de decisiones con base a la experiencia, podríamos decirlo. Y bueno, lo que creo que nos trajo aquí precisamente es lo que se llama la IA generativa, ¿no? Es que ya aquí hay, como que creo que es importante que ya veamos que es algo más específico. Porque aquí ya estamos hablando es de permitir que lleve a cargo tareas complejas, pero que pueda crear nuevo contenido, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita estamos viendo ahí para crear textos, para crear imágenes, que crean música, que crean código. Entonces, pues, es algo que está generando nuevo contenido con base a contenido preexistente con el que ya ha sido alimentado. ¿Se te ocurre aquí algo así que podamos destacar, Óscar? Sí, Fede, aquí en el tema generativo y precisamente cuando lo vamos alimentando, cuando esta inteligencia se va alimentando y va recibiendo ciertos datos, cierto insumo, genera nuevos contenidos. Y, por ejemplo, ya hemos visto que a la hora de crear, por ejemplo, imágenes con inteligencia artificial, es lo que hace es buscar en todo ese banco de datos, en todos estos insumos que ha recibido antes para generar una nueva imagen. Entonces, ya lo vamos a ver ahora también con la imagen que tenemos allí. Y eso es lo que genera un nuevo contenido, como bien lo estás exponiendo. Lo mismo una imagen o, de pronto, una canción, un poema, un código, ¿cierto? Entonces, es más o menos desde esa perspectiva. Recibo, genero, transformo y entrego, ¿no? Es más o menos el proceso que vamos a ir viendo. Exacto. Y, bueno, ¿cómo logra esto? Pues, aprende precisamente a partir de varios datos existentes, ¿no? Realmente, si no tuviese, digamos, lo que yo ahorita llamaba como esta experiencia, ¿no? Que se la damos con los datos, le podría pedir una imagen y nunca la podría generar. Porque si yo le pido, ah, una imagen tipo cubista de Picasso y esos datos relacionados a ese movimiento artístico nunca se le presentara. O sea, nunca, con eso nunca se alimentó esta inteligencia artificial, pues, no podría generarlo, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora que vamos a estar empezando, pues, a revisar el detalle y cómo se trabaja con este tipo de herramientas, que realmente las limitaciones, está sujeta a limitaciones con base a los datos que tiene, ¿no? Y eso, pues, también nos puede generar diferentes resultados. Aquí lo importante es la indicación que le vamos a estar dando. Yo creo que ahorita vamos a estar revisando con Oscar diferentes tipos de indicaciones. A la indicación es lo que se le llama un prompt. Y es cuando yo le hago una solicitud, mira, quiero esto, ¿de qué manera lo especifico, no? Sí, es con un lenguaje conversacional normal, pero el detalle que yo quiera lograr también lo tengo que especificar cuando lo estoy compartiendo. Entonces, yo creo que es importante eso, que redactemos estas indicaciones con cuidado, con detalle, para lograr obtener lo que nosotros necesitamos. Y aquí, nuevamente hablando, pues, y lo que nos trajo hoy acá, que vamos a ver que hay indicaciones que tal vez son de mucha ayuda para un maestro, y hay indicaciones que pueden ser de mucha ayuda para un estudiante, y pues para los diferentes miembros de la comunidad educativa, ¿no? Van a poder utilizar diferentes tipos de indicaciones para lograr diferentes objetivos. Eso es así, Fede. Es más, y Fede, precisamente con esto del prompt, ya tenemos en el chat, ya nos están compartiendo allí algo bien interesante, y eso ahora lo vamos a mostrar, porque, por ejemplo, ya nos están diciendo que le preguntemos ahora a Bart que explique de forma sencilla, puede ser para niños, las escalas de la música. Y ya van a ver, Fede, ahora le va a preguntar eso a Bart, y vamos a ver la respuesta que nos da, que es bien, bien interesante, con respecto a la instrucción que le damos, o lo que le pedimos. Bueno, pues, ya justo que estamos hablando de hacerle preguntas, pues aquí una cosa que tenemos clave, y es, bueno, los datos, ¿no? Como les decíamos, con los datos entrenamos, ¿no? Con los datos entrenamos, y ya luego vienen las tareas que puede realizar. Entonces aquí es, pues, es indispensable que tengamos esos datos. Y ahorita tenemos un ejemplo más o menos relacionado ahí a lo que nos compartían, pero antes quisiéramos mostrarles este video, y ya ahorita empezamos a trabajar. Compárteme un segundo, voy a cambiar mi formato de presentación para poder compartirles el video y que lo puedan ver. Precisamente allí, mientras que Fede cambia la presentación para ver el video, lo que nos están pidiendo allí, ya le vamos a preguntar ahora cómo enseñarle a los niños la escala de la música. También le hicimos pruebas, por ejemplo, preguntándole que si nos apoyaba para enseñarle a los niños el concepto de gravedad. Entonces se empieza a explicar unas analogías, unos ejemplos que te sugieren. Entonces ya vamos leyendo un poco y nos vamos teniendo una idea de cómo abordar eso con los niños, ¿cierto? Y también, precisamente, la idea es que ustedes conozcan estas funciones para que vayan teniendo, digamos, ese modelo. Fede, ahí ya se está viendo el video. ¡Suscríbete! 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 improve and develop our products services and machine learning technologies but remember you're in control of your bard activity you can always delete your bard activity at any time by going to g.co bard my activity human review is a necessary step in making bard better through reviews ratings and rewrites our trained reviewers strengthen bars responses and enable quality refinements as well as make the experience safer and more helpful and responsive we take a number of precautions to protect your privacy during their human review process conversations that are put in front of the reviewers are not associated with any user accounts we pick a random sample for human review and only a portion of total barred conversations are reviewed conversations reviewed by our trained raters are stored for 36 months and decoupled from your account what we covered in this video reflects how bard currently works as of july 2023 we are actively adding to bard's capabilities and through ongoing research testing and user feedback will continue to improve bard together to learn more about privacy and how bard uses your data visit the bard privacy help hub well, mientras que Fede vuelve a la presentación ya también tenemos otra consulta allí en el chat para que lo vayamos teniendo en cuenta de pronto les gustaría que experimentáramos de ser posible como bar fuera un asistente que ayude a redactar un trabajo de grado y es más complejo un trabajo de grado de pronto con redactar el planteamiento del problema una asistencia para estructurar y redactar de pronto la fundamentación bibliográfica o marco teórico nos gusta mucho la palabra que utiliza no es la que la que queremos también hacer referencia asistencia apoyo cierto recuerden que nada va a reemplazar lo que nosotros hacemos escribiendo de manera personalizada y de cierta forma de manera consciente pero si podemos llegar a tener un apoyo o una asistencia a los procesos que realizamos por ejemplo Fede si si cuando le pasamos o estamos o ya terminamos de escribir el texto y se lo pasamos a bar para que le revise de pronto el estilo le revise la estilo de esa coma él lo puede hacer cierto él va a ir dando esas sugerencias pero recuerden muy buena la palabra asistencia no completamente de acuerdo contigo y precisamente para rescatar aquí un poco de lo que veíamos en el vídeo el mismo google reconoce que es importante tener ese botón de que dice google it no porque porque como esto es un asistente pues nosotros no queremos depender 100% del asistente sino tal vez queremos confirmar lo llevamos a ver de dónde salió esta información a mira esto a efectivamente sabes que este sitio web no me parece que sea muy indicado entonces yo puedo regresar y a ir ajustando y precisamente la indicación que le di buscar otro recurso diferente entonces es realmente creo que importante lo que tú dices oscar eso es un apoyo a lo asistente pero no es no es no es todo poderoso como como tal vez muchas veces o es o es más o menos la idea que se le ha dado en las noticias no eso es lo que vemos desafortunadamente creo yo que esta mala información a quien más está afectando a nuestros propios estudiantes quienes desafortunadamente originalmente lo están viendo es como que algo que llega y me hace la tarea y no como algo que puede utilizar como un recurso de apoyo y de guía pero bueno si quieres sigamos y sólo como para que para ir empezando a tomar aquí las ideas que nos compartieron los los compañeros los maestros que se han estado conectando voy a voy a abrir aquí ya yo tengo aquí algunas preguntas que le habíamos hecho y justo una de ellas pues no es específicamente la pregunta que me habían que nos estuvieron haciendo esta mañana pero aquí hay hay un historial aquí les vamos mostrando rápidamente que un historial de algunas preguntas que dice y en esta pregunta yo lo que le pedía era mira necesito explicar cómo funciona la idea generativa a mi abuela de 90 años tiene muy poco conocimiento de tecnología pero es muy hábil plantando y cuidando sus plantas entonces me propone aquí barc voy a ver si le hago un poquito de zoom me lo pone así en modo carta hola abuela te gustaría aprender sobre la idea generativa es una tecnología que puede crear cosas nuevas entonces aquí ya estamos hablando lo que decíamos ahorita generar no estamos generando cosas nuevas como cuáles imágenes música texto y más y entonces empieza a darle uno una unos ejemplos con relación a las semillas y las plantas que era lo que yo le dije ella entiende de este tema entonces usémoslo como 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 ejemplo no entonces ah mira imagina que tienes una semilla y las plantas en la tierra la semilla contiene toda la información que necesitas para crecer en una planta entonces las semillas son todos esos datos que estábamos viendo ahorita en la imagen que veíamos anteriormente todos esos datos están ahí en la semilla la planta usa la información de la semilla para crear sus raíces tallos hojas y flores entonces aquí le dice la idea generativa es un poco como una semilla se le da una gran cantidad de información como imágenes de gatos perros personas y paisajes luego la idea usa esta información para crear nuevas imágenes de gatos perros personas y paisajes la idea generativa se usa para muchas cosas diferentes como crear arte música y contenido para los medios sociales también se usa para investigar nuevos productos y servicios entonces creo que cuando lo leemos es bien sencillo el mensaje pero me parece que si tiene la manera en que en que lo relaciona al contexto que se le dijo mira ya sabes de este tema pues permite que una persona que lo lea diga ah bueno ya ya tengo una idea muy básica esto no quiere decir que se va a volver experto en inteligencia artificial y nada de eso pero si va por lo menos va a saber ah bueno mira de muchos datos algo se va a generar tal vez no sé la palabra datos sino la palabra de mucha información va a usar otros términos pero va a generar algo completamente nuevo y miren acá también que nos nos comparte otras analogías con las que podríamos usar para ayudar a explicarla ya una aquí que nos comparte bueno la de un jardinero un artista o un músico entonces es también no solamente se limitó a darnos esa respuesta sino que nos dio y pues ya como para que vayamos revisando un poco aquí lo que tenemos en esta interfaz y lo que veíamos en el video acá tenemos el botón de buscar en google en caso que nosotros quisiéramos oye espérate voy a revisar más acerca de este tema entonces le doy clic al botón buscar en google lo puedo ver esta otra función me gusta mucho y es la opción de compartir resulta que este esto me pareció excelente yo le doy clic al botón compartir y puedo yo aquí enviárselo a Oscar decirle mira Oscar te mando un enlace Oscar le da clic y va a ver este mismo resultado ah mira le va a servir para la abuela de Oscar también y teníamos acá los botones de me gusta o respuesta incorrecta entonces aquí a la respuesta si quede satisfecho o no quede satisfecho importante que usemos estos botones porque porque así estamos ayudando nosotros a que se pueda ir como que mejorando o puliendo pues esta herramienta y bueno ahorita no me metí en mucho detalle más adelante lo veremos pero existe acá este botón de crear borrador en gmail y de exportar a documentos que nos va a permitir llevar los resultados a un documento de google o a un correo electrónico que estemos redactando como lo ves Oscar no muy bien Fede ya empezamos como a entrar en materia con respecto al uso de bar Fede antes que nada también una preguntita que ya se la vamos a compartir también allí en el chat y es como ingresaste a bar o sea como podemos ingresar por primera vez a bar ya les vamos a compartir el enlace también acá hacemos un segundito pero como ingresaste Fede para ingresar a bar vamos a ir a bar.google partimos aquí en el chat bar.google.com y ahí de una vez les comparto miren cualquier herramienta de google que ustedes quieran visitar por ejemplo si quieren ir a su gmail ustedes pueden escribir mail.google.com el nombre de la herramienta .google.com por lo general los va a llevar a la herramienta que queremos utilizar aquí pues ya yo le di clic cuál es la diferencia que vamos a ver ahorita yo ya llegué directo al uso de la herramienta por lo general si es la primera vez que ustedes van a acceder van a llegar a una página donde tienen que aceptar unos términos y condiciones para acceder aquí a la herramienta entonces bar.google.com que les comparto acá rápidamente para que tengamos en cuenta aquí en el lado izquierdo tenemos el botón para ocultar nuestro menú principal nuestro menú principal es bastante sencillo lo que voy a ver acá son los más recientes indicaciones que le he dado a Bart los más recientes indicaciones que le he pedido siempre me muestra las tres últimas y si le doy clic al botón de mostrar más pues voy a ver otras que tengo aquí disponibles que ya he realizado yo le he hecho muchas más preguntas pero en este caso solo les dejé las que íbamos a estar utilizando hoy precisamente en cada una de estas preguntas que tenemos por ejemplo yo ahorita les mostraba que necesitaba explicarle algo a mi abuela hay tres puntos que se ven aquí al lado derecho de donde está es cuando le damos clic a estos tres puntos tenemos la opción de fijar qué quiere decir fijarlo que lo voy a poner de primero acá arriba que quiero cambiarle el nombre a no necesito que quiero ponerle otro nombre para recordar cuál es o borrarlo en caso de que ya no quiera pues utilizarlo en por ejemplo por una razón por la cual yo podría fijarlo es tal vez es algo que estoy haciendo con cierta frecuencia es un trabajo que estoy trabajando por un periodo largo de tiempo entonces lo tengo ahí fijado por qué porque cuando necesito regresar regresó oye mira voy a continuar con el diseño de esta secuencia didáctica por ejemplo que son las tipos de cosas que uno como maestro puede hacer entonces voy a continuar con esa secuencia entonces la tengo fija ahí arriba hay una preguntita también que nos hacen importante ya vamos a mostrar ya vamos a practicar también con los con lo que ustedes nos están pidiendo pero nos hacen una preguntita con respecto a si es compatible bar con una cuenta institucional por ejemplo de la universidad si 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 es compatible bar ahí lo que hay que tener en cuenta es que el la persona que administra la consola de google tiene que habilitar el servicio habilitar esa como esa herramienta para que todos tengamos acceso desde la cuenta también es importante que sepan que si al por ejemplo desde la consola se puede especificar a quien tiene acceso entonces también se podría llegar a cosas tan detalladas como que bueno solamente en la facultad de tal los profesores solamente los profesores de la facultad de ingeniería van a tener acceso a ese se podría tener ese nivel de control desde la cuenta institucional de pronto Fede si por ahora no pueden acceder pueden hacerlo con sus cuentas personales por ahora pueden también acceder con su cuenta de correo personal para que vayan arroba gmail para que vayan explorando con la herramienta oye hay buenas preguntas hoy Fede hay buenas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo Fede y si quisiéramos empezar por ejemplo con el con la con lo que nos pedía el profesor de que le preguntáramos a Bart que explicara de forma sencilla a los niños la escala de la música cómo iniciaríamos ese uso de Bart para pedirle por ejemplo eso que nos explique el tema de la música a los niños bueno entonces exactamente él quería explicar la escala musical no escalas las escalas en la música en el tema completo las escalas yo no soy músico pero vamos a hacer mi mejor intento no vamos a hacer mi mejor intento vamos a ponerle aquí necesito explicar las escalas de la música a un grupo sí con cuentas de gmail por ahora es con cuentas de gmail sí para ingresar a Bart es con cuenta de gmail con cuentas de google ahora aquí por ejemplo es cuando creo que es bueno que empecemos a hablar del tipo de indicación que nosotros le damos por ejemplo yo aquí le estoy diciendo necesito explicar las escalas de la música a un grupo de estudiantes aquí sería bueno especificar qué tipo de estudiantes son estudiantes de preescolar son estudiantes de maestría en música eso aquí es algo importante vamos a hacerle la pregunta dos veces grupo de estudiantes de preescolar esta primera vamos a hacérsela para ver cómo nos recomienda hacerlo vamos a darle aquí le hacemos la pregunta y a ver qué nos recomienda entonces aquí nos dice bueno miren nos da toda nos da una introducción casi que un guión hola niños saben qué es la música entonces nos empieza a hablarle miren hay siete notas musicales do, re, mi, fa, sol les empieza a explicar más o menos cómo están la escala platónica pentatónica perdón yo como le dije no sé de música no soy experto pero miren acá viene algo bien chévere y entonces llega y nos propone actividades actividades son actividades para unos niños de preescolar no aún me encantemos la canción que usa la escaladora mi fa, sol el juego simón dice usar instrumentos musicales para tocar entonces ya nos va dando como ciertas actividades que podríamos usar voy a copiar acá un momentito Fede pero si esta opción que te dio Bart no te pareció no te gustó como que no estás muy conforme ¿hay alguna otra opción? claro que sí Oscar bueno mira aquí llegué vi lo que me dio de preescolar y resulta que Bart siempre nos da acá en el lado superior derecho una opción que dice ver otras versiones yo aquí le puedo hacer clic a esta pestañita y acá por ejemplo ah mira la versión 2 vamos a leerla ah mira la versión 2 en esta ya no nos dio como que tanto un guión sino que mira que nos empieza así bueno comienza con una historia o canción que involucre las escalas acá veo que ya tengo la historia había una vez un niño llamado Juan que amaba la música tal 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 usa imágenes y objetos para ilustrar las escalas entonces aquí podemos ver que como podemos nosotros trabajar con esa imagen y haga que los niños participen de actividades prácticas entonces vamos a ver si nos sugirió aquí la actividad práctica bailar al ritmo de una canción crear su propia escala tocar las notas entonces si nos va dando como de pronto sabes que esta es la que quiero usar o no voy a ver la versión 3 acá puedo venir ver la versión 3 otra vez me da como un tipo de guión y resulta que ninguna de las tres me dejó satisfecho acá tengo un botón para volver a generar entonces yo llegué y le digo no sabes que por favor te vuelvo a preguntar entonces va a salirme la explicación y aquí me salió pues otro otra respuesta con otras tres versiones nuevamente pero lo que iba a hacer ahorita entonces era bueno ya vimos acá como que este es el ejemplo para un grupo de estudiantes de preescolar vamos a copiarlo y vamos a ir aquí a hacerle nuevamente la pregunta pero digámosle que son estudiantes de maestría ya deberían saber que es eso pero vamos a hacerles son estudiantes de maestría en música aquí o sea con algo tan sencillo como lo que estamos haciendo que es solamente explicar o sea pedir o enfocarnos en un nivel ya vamos a ver que aquí es otro tipo de miren manejamos los mismos temas pero ya estamos de pronto yéndonos a cosas más específicas ¿por qué? pues porque ya estos no son niños de preescolar miren que modo eólico modo mixolidio modo lidio o sea ya como les dije a mí me tocaba la clase de preescolar porque no sé mucho de música pero creo que es bueno que lo tengamos en cuenta es para que revisemos ese tema algo tan sencillo como especificar a quién le debo presentar esta información ya va a cambiar el tipo de resultado que vamos a recibir y por eso es que es bueno que vayamos pensando en qué tipo de indicación damos y cómo interactuamos con la herramienta ¿no? bueno Fede sí no súper cómo van mostrando este proceso yo creo que va quedando un poco más claro ¿no? de la parte de la instrucción el prompt que tú nos mencionabas precisamente para eso Fede hay otra pregunta hay otro ejemplo que nos piden no sé si lo quieras poner o vas a mostrar unos elementos básicos cuéntanos pues si quieres revisemos este y ahorita les muestro aquí unos ejemplos para que revisemos bueno mira están pidiendo este está más complejo a escribir una entradilla te lo voy a editar y lo vas escribiendo puedes ayudarme a escribir una entradilla para un programa radial educativo llamado Híbrida Radio puedes ayudarme está muy bien está muy bien esa pregunta porque como decía Federico entre más detalles ustedes le entreguen muy posiblemente sea la respuesta ajustada a esas necesidades programa llamado Híbrida Radio que tiene que ver con educación ética tecnología y derechos digitales muy buena redacción muy bien educación tiene que ver con educación ética tecnología y derechos digitales ese programa pinta muy bien pinta muy bien ese programa nos gusta mucho bueno vamos a ver es un programa vamos a darle toda la instrucción a ver que nos pone es un programa que emitiremos los miércoles a las 7 pm en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia uy muy buena muy buena instrucción y Fede cabe resaltar aquí que entre más se den detalles también posiblemente recibamos una respuesta o también posiblemente recibamos un aviso que nos diga que o que no lo puede hacer o que necesita mayor información ¿cierto? exacto bueno aquí ya le pusimos la pregunta vamos a ver qué recibimos bueno un programa no y puede mire bueno aquí llega y nos dice claro que sí vamos a ver mira nos dice música de intro y entonces el locutor dice bienvenidos a Híbrida Radio el programa que explora las relaciones entre educación ética tecnología y derechos digitales cada miércoles a las 7 de la noche el locutor 2 los pone con dos locutores dale Oscar tú eres el locutor 2 cada miércoles a las 7 de la noche te invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que plantean estas disciplinas en el mundo actual hoy hablaremos con Oscar Andrés Calderón exacto muy bien y parece ser que sí entonces una pues nos dio exacto nos dio una idea y pues para el profe que nos hacía la pregunta también recuerda pues que tienes aquí la opción de vamos a ver esas otras opciones oye espérate sabes que vamos a ver cómo era la versión 3 mira la versión 3 solo tiene un locutor entonces va directo bueno el programa que explora esto en esta ocasión hablaremos sobre acá te incluye como un marcador donde uno pone el tema del programa hoy el tema es inteligencia artificial entonces también aquí es interesante y de todas maneras ya aquí como para mostrarlo de manera rápida resulta que el maestro encontró este y dijo mira este es justo el que yo necesitaba se viene aquí abajo al botón de compartir y exportar y se lo lleva a exportar a documentos de Google exportando documentos de Google crea el documento lo vemos acá en la parte de abajo cuando le doy clic a abrir documento me va a llevar aquí a ya al documento de Google y aquí pues obviamente él me trae todo lo que lo que acabamos de lo que acabo de crear entonces pues también me incluye aquí el claro que sí te puedo ayudar con eso pero ya yo puedo editar y trabajar con este documento se resulta que bueno esta parte claro que sí no lo necesito guardar pero ya yo puedo empezar a trabajar con esto aquí mi invitado de hoy es ya esto lo puedo yo editar y aquí llego yo y le pongo bueno el invitado de hoy es Oscar Andrés entonces ya yo puedo editar y trabajar con esto bien interesante me gusta mucho esta integración porque realmente nos pone a ser un poco más rápido llego acá y voy editando aquí tengo pues algunos consejos que me dio adicionales de pronto sabes que ya esto no los necesito sin ningún problema pues me puedo venir acá borrar y ya aquí tengo pues mi entradilla en este caso no la he leído no me he ido al detalle pero pues como decíamos aquí lo importante es que esto al final es un apoyo yo aquí puedo de pronto realizar algunos ajustes no espérate sabes que voy a cambiar estas palabras voy a hacer un ajuste acá tal vez de pronto aquí cuando vive mi suena cultural de la universidad de Antioquia y aquí quiero agregar algún tipo de eslogan que manejamos que tiene el radio de la universidad no sé la radio que educa algo así podríamos decirlo o sea ya esas partes de pronto son más específicas las conozco yo y yo las voy ajustando de acuerdo a las necesidades que tengo y el conocimiento excelente muy bien esa ilustración miren que entonces si nos precisamente nos va mostrando allí algunos elementos y como les decíamos como mostró Federico tiene relación o se integra con la aplicación de los documentos de Google y también ese documento que ha mostrado Federico queda alojado guardado automáticamente en su cuenta de Google Drive entonces lo pueden volver a consultar editar las veces que quieras eso está muy interesante Fede ¿qué más nos tienes para los maestros? aquí para los maestros les quería compartir esta que la preparamos también en la cual estábamos pidiendo específicamente una secuencia didáctica fue una pregunta muy básica la que hicimos aquí al comienzo una secuencia didáctica para el curso de gestión y métodos de tiempo del cuarto semestre de ingeniería industrial o sea yo necesito una secuencia didáctica para esa materia específica y acá me empieza a dar pues unas sugerencias cuando todo esto me da con un objetivo general cuáles son los objetivos específicos los contenidos que debo estar yo trabajando qué metodología se recomienda utilizar entonces acá me dice bueno esto es para modalidad presencial con enfoque teórico práctico cómo evaluar entonces con exámenes parcial examen final trabajos grupales y acá me empieza a recomendar mira en la semana uno trabajar estos temas introducción en la semana dos estos otros volviendo aquí cada semana acá por ejemplo esto es bastante no es muy específico recursos libros de texto artículos científicos sitios web pero yo voy a poder ir pidiendo más ayudas entonces por ejemplo mira aquí hay una bibliografía ya me están dando aquí unas ciertas recomendaciones que yo puedo utilizar oye este tipo de libro lo voy a revisar esto ya yo lo tendría que investigar por mi parte y ser un poco más específico resulta que yo como maestro aquí también pues viene lo que les decíamos yo puedo ya continuar esta conversación oye yo necesito pero un poco más detallado el plan para la semana uno entonces que sea un poco más detallado cuáles son esos conceptos básicos que hay que tener en cuenta y también le especifico que cada semana yo voy a tener dos periodos de 120 minutos con los estudiantes también esto porque así también me va a decir oye mira más o menos tanto tiempo te puedes dedicar a esto y aquí me empecé a decir bueno ya la semana uno los objetivos ya van a ser un poco más específicos porque son ya puntuales pues a lo que se va a hacer cuál es el contenido que podía yo trabajar esta semana y aquí me da una sugerencia de actividades ahora miren aquí que como ya yo le dije ciertos tiempos él me empieza a sugerir mira más o menos te vas a tomar 60 minutos en exposición la discusión grupal con tus estudiantes aproximadamente 30 minutos entonces él empieza a sugerir ciertos tiempos para que ya yo los considere de acuerdo a la disponibilidad que tengo con mis estudiantes ahora yo sigo acá yendo al detalle y entonces él llega y me dice bueno mira vamos a irnos ya aquí a los detalles ya más específicos en la sesión uno tu exposición de docente debe cubrir ya me sugieren acá pues unos conceptos importantes que yo debo tener en cuenta la definición de gestión y métodos de tiempo importancia de la gestión y métodos de tiempo yo puedo Fede Fede que pena que te interrumpa puedes subir un segundito un segundito sube 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 bueno es que hay una pregunta a propósito de la bibliografía que nos muestras aquí es que hay una pregunta que ya nos habían hecho que pena que se nos pasan hay muchas preguntas esto nos encanta hay muchas preguntas quizás algunas las alcancemos a responder otras otras se las pueden también plantear a VAR no se preocupen pero por ejemplo nos decían que si se puede dar contenido con referencias bibliográficas ¿no? era una de las preguntas y si tiene su base de datos un poco más actualizada que chat GPT y eso se liga a otra pregunta que vimos en el chat que era cuál era como la diferencia entre chat GPT y esta entonces Fede referencias bibliográficas bueno pues aquí tenemos aquí una referencia de bibliográficas que nos dio específicas en este caso yo como le digo no es que sea experto en este tema específicamente no les podría decir yo conozco este libro yo les recomendaría que busquemos revisemos hay una herramienta muy buena que se llama Google Scholar o Google Académico donde podríamos confirmar pues la veracidad pues de este tipo de recursos que estamos viendo acá si quieren vamos a revisarlo de una vez vamos a ponerle aquí Charles vamos a guardar hasta acá voy a copiar esto y vamos aquí a confirmarlo vamos aquí a decirle entonces yo puedo irme aquí a Google Académico este Google Académico me gusta mucho porque son recursos académicos precisamente vamos a darle aquí a la búsqueda y aquí pues me empieza a compartir ya aquí yo ya tendría que ir revisando más puntualmente oye espérate vamos a ver cuál de estos puede ser el que me sirve cuál no lo puedo ir ajustando vamos a buscar solo así a ver por uno de los autores y bueno ahí lo que lo que creo que queda pues en evidencia es que efectivamente esto es un apoyo aunque me está dando estos recursos yo tengo que siempre venir confirmar acá revisar les recomiendo si es algo académico confirmar en Google Académico tal vez en Google Académico podamos encontrar cómo acceder a este libro por ejemplo ah mira aquí está este libro de administración de operaciones le damos clic al libro y aquí ya podríamos nosotros ver o leer un poco más acerca del tema tengo aquí como que lenta la red ah no llegó bueno listo no hay problema pero Google Académico complementa de pronto el tema de referencias bibliográficas pero sí vemos que Bart puede llegar a ofrecer elementos de bibliografía también en sus respuestas y también los invitamos aquí explore que cuando ya ustedes estén allí con Bart también lee la instrucción al final ofréceme las referencias bibliográficas ¿cierto? denle esa instrucción para que él vaya cada vez intentando organizar precisamente la información que les va a dar exacto y bueno para continuar yo les mostraba acá que estos son como los conceptos que me recomienda a mí en mi exposición que le voy a hacer a los estudiantes ¿no? entonces acá abajo yo le preguntaba bueno oye pero ¿cómo puedo explicar estos conceptos a mis estudiantes? y le puse lo mismo que él me decía definición de gestión y método de tiempo importancia de la gestión entonces él ya me empieza aquí a compartir algunas ideas de cómo realizar este tipo de exposición y aquí ya me vine un poquito más exagerado y le digo oye necesito el detalle de cómo organizar cada diapositiva de la presentación ya que me diste todas estas ideas entonces aquí me empieza a decir ah bueno la diapositiva 1 concepto gestión y método del tiempo entonces me dice ¿qué texto me recomienda a mí incluir? y acá también hasta me sugiere una imagen un reloj de arena para representar el paso del tiempo y así me lo da como con la cantidad de diapositivas que no fueron muchas diapositivas pero pues me va dando todas estas sugerencias y acá resulta que en la secuencia que me recomendaban me hablaban de una discusión con estudiantes entonces yo también puedo decirle oye ¿sabes qué? recomiéndame ahí unas preguntas unas preguntas para generar o para detonar la discusión entre los grupos de mis estudiantes y aquí me va diciendo pues algunas que obviamente ya las hubiésemos pensado nosotros sin necesidad de la inteligencia que es la gestión y métodos de tiempo pero pues aquí puede surgir una idea yo esto a veces lo veo casi como si fuera una lluvia de ideas ¿no? es como una lluvia de ideas en la que bueno dame 20 más dame 20 más y yo selecciono ah mira voy a modificar esto y ah esta se parece a una pregunta que hice el semestre anterior y aquí también en lo que es el trabajo grupal por ejemplo yo llego y le preguntaba también oye una idea de trabajo grupal o sea ¿cómo podríamos hacer? ah entonces me recomienda dividirlos en grupos de tanto pueden hacer un trabajo relacionado a este tema me da una rúbrica de evaluación que me sugiere que puedo utilizar y yo puedo así ir trabajándolo miren acá también le decía oye necesito una bibliografía en español ah y aquí regresamos a lo que estábamos hablando ahorita mira aquí me dice el libro gestión del tiempo por Laura Vanderkam entonces me da unos libros unos artículos si yo quisiera pedirle enlaces probablemente o también miren acá tengo mi botón de buscar en Google para ver qué encuentro y para mi proyecto de cierre estoy yendo un poquito rápido para dejarte tiempo Oscar porque quiero mostrar dos cositas a propósito a propósito no está muy muy bien ya vamos a mostrar también la parte del estudiante pero Fede por ejemplo sube un segundito sube un poquitín ahí en esta cuando le pedís una bibliografía o que te diera ideas de bibliografía para compartir con tus estudiantes el tema de gestión y métodos de tiempo en la parte inferior en la parte inferior justo abajo donde dice Google donde está para compartir si le das click también allí en compartir tú puedes compartirle a los asistentes ahí en compartir le puedes enviar esa información en estos momentos por ejemplo en el chat a los asistentes ¿cómo funciona eso Fede? bueno mira le damos click allá a esa opción vamos a irnos aquí a donde dice crear un vínculo público y voy a copiarlo acá voy a copiarlo aquí y ahora lo voy a lo voy a enviar por el chat no sé no sé si aquí alcanzo a a ver si alcanza entonces Fede copia ustedes ahí en la parte de abajo donde él mostró ahora cómo crear también un documento nuevo desde allí también ustedes pueden darle click compartir y ahí ya lo compartió Federico en el chat y ustedes le pueden dar click y así no tengan cuenta de bar todavía pueden ingresar y van a poder ver ese 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 consejo que está dando Fede allí de la bibliografía Fede qué pena ir a la interrupción no no súper yo aquí les estoy mostrando de pronto fui un poco rápido voy a acelerar un poquito solo para que lo que quiero es darles ideas entonces acá bueno le pedí una rúbrica y me va a dar sugerencias de una rúbrica me dice excelente si es esto bueno regular todo esto como les digo son sugerencias nosotros lo tenemos que ajustar al contexto en el que estamos a nuestros estudiantes a lo que enseñamos realmente porque a veces el plan es uno y las cosas pueden variar todo eso hay que tenerlo en cuenta pero bueno esto es un ejemplo con una secuencia didáctica puede aplicar para cualquier maestro cualquier carrera yo les quería compartir acá otra cosa que es bien interesante y es que por ejemplo para un profesor de ingeniería de sistemas resulta que yo tengo acá un código un código y yo quisiera sabes que mira revisa yo le voy a pedir acá este le decía aquí era lo que les iba a decir que si iban a reír de mí porque yo le digo por favor por favor revisa este código y destaca las partes donde se podría optimizar ¿qué sugieres? entonces yo le compartí pegué el código ahí en la misma pregunta y él aquí me respondió y llega mira me respondió en inglés en inglés esto es porque todavía hay algunas funciones en las que a veces él va a responder en inglés no hay ningún problema con eso no se preocupen llegó acá y entonces él me dijo ah bueno mira esta primera parte se puede mejorar y me da aquí el ejemplo de mejora tal ah no mira acá hay otra parte que se puede mejorar y él me va separando el código me lo dio todo en inglés ¿no? pero de una vez que le dije yo aquí ay me lo puedes dar en español entonces llegó tradujo lo que me decía antes aunque la llegue y me explica esta parte del código se puede optimizar así esta sí esta sí ahora resulta que acá llego yo y le hago otra pregunta le digo oye necesito tres versiones diferentes del código original de lo que yo primero te pegué ahí de código entonces llega y me dice ah mira la versión 1 es este código la versión 2 es este otro míralo es un poquito más corto y la versión 3 es este otro ahora y él aquí me explica las diferencias ¿qué me parece a mí interesante esto para mí como maestro? yo puedo compartir con mis estudiantes estos diferentes tipos de código ¿no? y decirle bueno ¿cuáles son las diferencias que identifican ustedes en este? ¿cómo lo optimizarían ustedes? aquí ya podemos tener algo como que para que generar bastante discusión y esto pues también es interesante para la estudiante cuando ellos evalúan el desempeño de la inteligencia artificial ¿no? creo que es otra otra manera de incorporar la herramienta a la experiencia pedagógica en la que no es no es como les decía al comienzo no es que yo de estudiante porque lo puedo hacer por ejemplo yo aquí le estaba pidiendo una ayuda miren voy a hacerlo acá le voy a pedir necesito un script para crear un juego de brick breaker que voy a incorporar a mi sitio de google yo le puedo pedir el código y me lo va a generar o sea yo creo que y eso es lo que decíamos lo que les mencioné ahorita que no queremos que el estudiante vea esto como que este es mi creador de código oficial aquí miren ya me lo dio está listo yo podría copiar pegar y ver si me funciona o no pero yo creo que aquí lo interesante es eso más bien decir al estudiante ya hicimos estas preguntas a la inteligencia artificial nos dio tres versiones diferentes analicémoslas vamos a hacer revisemos seamos nosotros quienes tenemos la última palabra entonces quisiera como que consideremos este tipo de proyecto aquí el ejemplo pues fue con código pero esto aplica para diferentes o sea si es para una escritura si es porque ah bueno necesito una idea para un plan de negocios entonces tendríamos tres versiones de plan de negocios que podemos analizar con nuestros estudiantes revisarlos aquí realmente creo que podemos ser ya bien creativos nosotros cuando lo estemos haciendo y hay otra ayuda que les quería mostrar y estoy seguro que como maestros hemos vivido a veces nuestros estudiantes pueden no estar muy satisfechos con algo de pronto la calificación que yo le di no fue la correcta y la manera en que ellos me escriben puede no ser la correcta yo acá les tengo un ejemplo en el cual acá tengo para que puedan leer más o menos aquí yo simulé un correo de un estudiante que está molesto con la calificación que obtuvo y él aquí miren me pone hasta usando mayúsculas no puedo creer es injusto e inaceptable normalmente yo como maestro pues soy humano recibo esto y digo me da rabia que tal que al momento de yo responder esto me moleste y termine cometiendo un error de pronto le respondo de la manera indebida entonces en este caso yo le decía mira ayúdame a responder a este mensaje de manera respetuosa y tranquila por favor invita al estudiante a agendar un espacio en mi calendario para reunirnos y revisar la rúbrica de trabajo y compartir con él la razón por la cual obtuvo esa calificación entonces ya yo como que con esto esta es la indicación y aquí pegué el mensaje el mensaje que recibí de mi estudiante y pues recibí estas opciones me dice ah mira recibí tu correo entiendo tu frustración como que me suavizó tal vez yo estoy mucho más molesto pero lo hablé y digo ah mira aquí ya con esto voy tranquilo me controlé me gustó entonces le voy ahora a hacer aquí la opción de compartir y me voy a crear un borrador en Gmail entonces cuando le doy clic a ese botón vamos a ver si me abre aquí si me abre esta misma hoja entonces aquí pues me abre mi correo y ya yo puedo pues aquí cualquier cosa hacerle uno que otro ajuste entonces también quería como que compartirles que este puede ser un apoyo no solamente en cómo diseño mi clase en la pedagogía en todo eso sino que también puede ser un apoyo para este tipo de cosas en las que oye espérate de qué manera podría yo responder a este correo de la mejor manera entonces también como que me ayuda a calmarme un poco y me puede evitar algún inconveniente y ya para no molestarlos más les quería mostrar dos cositas más que todavía no están disponibles en el BARD institucional están solamente disponibles en el BARD de Gmail que cuando es arroba Gmail ya les voy a mostrar hay una hay una función te voy a dejar de compartir pantalla un segundo y ya ahorita te paso a ti Oscar para que continúes no vale Fede no 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 mientras que vas haciendo el cambio Fede bueno hay comentarios muy interesantes muy interesantes allí que nos hacen hay varias preguntas que quizás algunas las alcancemos a responder pero por ejemplo Verónica Escobar nos dice mientras que tú compartes más que una pregunta tengo un cuestionamiento ético esto nos gusta mucho los docentes estamos revisando la importancia de la inteligencia artificial y cómo pueden ser una herramienta ¿cierto? nos pueden ayudar hasta diseñar propuestas didácticas para semanas enteras a plantear guiones para enseñar un tema no tiene sentido entonces que cuestionemos me cerro acá no tiene sentido entonces que los mismos docentes que nos maravillamos ante esto rechacemos que los estudiantes se acerquen a HGPT para sus asignaturas y deberes y por eso ya les vamos a mostrar también desde la mirada del estudiante cómo puede ser un apoyo un apoyo para lo que hacen también en sus temas de estudio ¿cierto? Fede Sí, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que como dice la maestra así como nosotros queremos usar tenemos que antes más que nada lo que yo creo que tenemos que hacer es precisamente enseñar al estudiante de utilizarlo y ser modelos del buen uso ¿no? hasta dejarles caer en cuenta oigan miren a veces hacemos esto y esto sale más pero bueno les quería compartir acá este es bar aquí si ve en mi pantalla Oscar Sí, ahí se ve ahí se ve Ok aquí estamos en bar pero ya esta es mi cuenta de Gmail aquí estoy en mi cuenta de Gmail como les decía tiene una función aquí vemos que abajo tiene un botoncito de más para subir un archivo entonces resulta que por ejemplo yo tomé notas esto actualmente solamente está funcionando en inglés pero próximamente estoy seguro que ya lo podremos hacer en español resulta que yo tomé notas de una reunión que tuve contigo Oscar en la que estábamos planeando un plan de trabajo para una certificación de educador Google de unos maestros entonces yo puedo venirme aquí a subir archivo voy a buscar acá una tengo un archivo que se llama notas de la reunión aquí yo tomé unas cuantas notas de la reunión y ahorita se las y aquí le digo en inglés me toca todavía le voy a pedir que me ayude a redactar un correo con base a las notas que tengo acá redactadas entonces yo le doy aquí entregar y la herramienta entonces va a leer aquí lo que yo escribí a mano y con base en eso va a crear redactar ese correo aquí por ejemplo en el correo llega y le dice miren vamos a hacer una certificación de Google vamos a ver cómo se realiza vamos a trabajar en el plan del examen cómo se va a hacer el examen en qué momento y vamos a celebrarlo todo eso estaba acá en la imagen que yo compartí miren yo creo que vamos a celebrar que vamos a hacer un examen todo esto pues como les dije actualmente tiene que estar escrito en inglés pero de todas maneras si yo en algún momento tengo alguna función así que me sale en inglés siempre puedo pedir la traducción y hay otra idea que les quería compartir ahí que la aprendí de una compañera de nosotros Oscar de Ana Roa a veces nosotros como maestros podemos tener estudiantes que tengan algún tipo de necesidad o dificultad visual por ejemplo y nosotros necesitemos hacer alguna adaptación para que ellos entiendan una de las adaptaciones que podemos hacer es como agregar texto alternativo si creamos un sitio de Google hay texto alternativo ¿para qué? para que cuando algún lector de pantalla le esté apoyando al estudiante le describa lo que hay en una imagen entonces acá llego yo y voy a nuevamente voy a subir una imagen voy a subir una imagen que tengo acá en mi Chromebook ya la tengo aquí acá se llama miren es una para quienes son de la Universidad de Antioquia que la van a reconocer yo aquí puse la imagen y aquí le voy a poner en inglés que necesito texto alternativo para esta imagen entonces voy a hacerle la solicitud y ya algunos ya podrán aquí ver la imagen y van a reconocer esta imagen dirán ah yo sé qué es esto los que no se conocen la Universidad de Antioquia de pronto no lo van a reconocer pero acá llega y nos dice bueno mira aquí hay algunas ideas de texto alternativo esto está en inglés resulta que espérate en inglés no si sabes qué lo voy a pedir que me lo traduzca en español y aquí me va a dar ese mismo texto en español entonces acá llega y me dice ah no mira este es el edificio para un info de la Universidad de Antioquia con escultura de águila en frente ahí nos confirmaron en el chat que ese es efectivamente entonces interpretó la imagen la entendió y además miren me dio este texto alternativo en español entonces aquí pues por un lado wow qué chévere la inteligencia artificial entendió todo esto pero yo creo que el gran wow aquí es que nosotros podemos hacerle una adaptación y un ajuste a un estudiante que necesita una necesidad específica y creo que para eso es algo que la inteligencia artificial es muy valiosa porque nos permite pues diferenciar y personalizar muchas actividades y muchos recursos con los que estamos trabajando y bueno hasta ahí los dejo porque solo te dejé 20 minutos Oscar no 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 Fede está muy bien estamos aprendiendo muchas cosas y precisamente esas esas conexiones esas formas de ver cómo se va conectando todo el conocimiento es lo que también digamos nos trae a todas estas charlas estas sesiones que estamos teniendo en integrativa está muy interesante Fede entonces miremos ahora de pronto algunos ejemplos también que hemos traído precisamente para ver un poco desde la perspectiva de cómo puede ayudar también al estudiante en sus temas de estudio posiblemente también que a veces necesite tener algunos elementos para estudiar para mostrar el conocimiento para medirse también con respecto a lo que está aprendiendo en sus clases en sus temas que está viendo y que está leyendo entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí Fede voy a compartir entonces tú me confirmas por ahí yo creo que voy a compartir pantallita acá completa y hago un zoom aquí rápido y tú me confirmas si se está viendo perfecto Oscar ya ahí estamos viendo sí claro que sí yo te voy diciendo que vemos por acá en el chat ah perfecto perfecto entonces Fede ya nos mostró muchas cosas muy interesantes de los profesores cómo lo pueden utilizar pero ahora entonces miremos un poco también cómo por ejemplo un estudiante o los estudiantes podrían llegar también a utilizar la herramienta desde un punto de vista de apoyo o de asistente digámoslo para hacer diferentes consultas con respecto a sus temas de estudio entonces también así como Federico nos estaba mostrando algunos recursos algunas ideas con respecto a cómo se puede llegar a utilizar el estudiante también para estudiar con respecto a estos temas pues puede empezar a utilizar para apoyarse por ejemplo aquí teníamos estuvimos viendo las carreras también que ustedes tienen en la universidad ya vimos que hay algo de música vimos que hay algo dentro de la biología la química insumos agropecuarios y demás entonces por ejemplo una de las opciones es que los estudiantes pueden utilizar BART de pronto para crear mapas mentales para estudiar entonces aquí por ejemplo le dimos crea un mapa mental con ideas principales y secundarias sobre un tema de insumos agropecuarios miren acá le dimos la instrucción y efectivamente aquí nos va a dar una idea principal sobre el tema de insumos agropecuarios la idea principal son los productos que se utilizan en la producción agropecuaria para mejorar la productividad ideas secundarias fertilizantes fosfatos potas entonces nos ayuda o le ayuda al estudiante posiblemente diseccionar a ir organizando un poco una temática con la cual esté estudiando o cual esté empezando de pronto un tema esté abordando alguna asignatura y no le quede algo claro entonces de pronto puede ir pidiendo esa ayuda con respecto al tema sigamos lo que está estudiando entonces eso es bien interesante porque desde aquí ya empieza entonces a apoyar este proceso cierto por ejemplo un mapa mental aquí voy a mostrar y a ustedes pueden pedirle ese tema o ese mapa mental de la forma o el tema que ustedes necesiten por ejemplo esto también que hemos estado mostrando o esto que estamos mostrando desde la perspectiva de los estudiantes también tiene relación con algunos estudiantes que hemos estado conversando tenemos estudiantes que utilizan también estos apoyos y nos cuentan que les sirve para abordar esta perspectiva de entendimiento de algunos temas un ejemplo yo puedo volver acá en la parte de abajo recuerden el estudiante puede poner tema dos puntos y por ejemplo conversando con un estudiante de medicina también que tenemos que nos apoye que nos ayuda a veces están dándonos perspectivas de estudiante él por ejemplo utiliza él necesitaba del tema de glaucoma el tema glaucoma ¿cierto? entonces le pide crea un mapa mental ¿cierto? mapa mental del tema anterior entonces aquí le vamos dando la instrucción ¿cierto? y le pido que sea asegúrate 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 de utilizar ¿cierto? una idea central yo le puedo ir pidiendo acá con ideas secundarias puede ser algo así yo le voy dando el tema creen un mapa mental ¿cierto? como para ir estudiando le damos allí la el enter ¿cierto? y entonces aquí de pronto él empieza a ajustar y me empieza también a dar acá bueno enfermedad ocular que daña el nervio óptico y puede causar pérdida de visión ideas secundarias ah presión ocular alta la causa más común del glaucoma factores de riesgo me ayuda como a contextualizar ¿cierto? y de esa manera pues él puede pasar esto de pronto a un tema escrito en su cuaderno en su borrador que está también redactando puede traerle preguntas al maestro puede ir ampliando ¿cierto? y por ejemplo algo muy interesante Fede es que aquí puede seguir pidiéndole ampliación del tema entonces por ejemplo aquí le voy a pedir que profundiza 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 el tema ¿sí? de ángulo abierto ángulo abierto le damos enter profundiza el tema de ángulo abierto o del glaucoma en el ángulo abierto y él allí miren no le pedí no le dije más sino que me profundizara el tema y entonces aquí sigue profundizando sobre ese tema del glaucoma pero en ángulo abierto miren que ahí le va dando mayores detalles de este tema que lo vio aquí en su mapa mental entonces aquí sigue leyendo sigue instruyendo digámoslo o abriendo la perspectiva para seguir entendiendo el tema recuerden nada reemplaza lo que vemos en los libros lo que seguimos investigando la clase pero sigue apoyando una perspectiva de eso ¿cierto? entonces esto pronto para crear mapas mentales ¿sí Fede? no nos preguntan acá si actualmente se puede generar imágenes acá pues en este momento no o sea en este momento es texto lo que se genera sí existen algunas otras herramientas que generan imágenes pero aquí específicamente Bart que estamos hablando en este momento generamos texto en algunas situaciones posiblemente creo que alcanza a reflejar algunas imágenes algunas como unos elementos digamoslo de como de contextualización ya lo vamos a probar vamos a mirar pero sí por ahora no nos permite todavía crear imágenes ¿cierto? otra opción que podemos llegar a tener como estudiantes por ejemplo yo le puedo pedir que me resuma un tema también ¿cierto? vamos otra vez por ejemplo con el tema o también por ejemplo Fede lo que nos gusta mucho es que el estudiante por ejemplo está viendo este quiz perdón este artículo aquí de Bloomberg que habla sobre los insumos agrícolas vamos otra vez a pasar a otro tema y es un tema donde habla sobre los precios sobre todo lo que tiene en incidencia acá los insumos agrícolas con sube, baja y demás también le podemos pedir ayuda de pronto para que nos sintetice nos resuma este digamoslo este artículo que tenemos acá entonces yo le puedo pedir también precisamente que resuma ese artículo o que genere unas ideas principales de ese artículo entonces le puedo pedir por ejemplo resume el siguiente artículo acá dos puntos ¿sí? podemos entonces venir aquí copiamos el artículo venimos acá le damos pegar ¿sí? entonces es lo que vas a sintetizar un poco la información también que está dentro del artículo recuerden recuerden es un apoyo es un apoyo para que el estudiante vaya entendiendo de pronto la información si de pronto este artículo le parece que tiene mucha publicidad tiene unos elementos que lo pueden también llegar a distraer pues puede sintetizar acá la información entonces aquí le dimos el artículo copiamos y lo pegamos y también acá entonces empieza a dar un poco esa perspectiva general de lo que aborda el artículo la disminución de los precios internacionales de los fertilizantes que se han visto afectados por la guerra en Ucrania y las sanciones en Rusia disminución de la demanda de fertilizantes que se ha producido como consecuencia de la guerra en Ucrania y la crisis económica global entonces ahí va a ir entendiendo un poco digámoslo esa perspectiva del tema de los insumos agrícolas y puede hacerlo con 3, 4, 5 artículos precisamente que esté de pronto intentando estudiar comprender y entender ya de pronto el estudiante puede volver al artículo fijarse en una característica específica y seguir abordando de pronto entonces esto bien importante que nos puede permitir que ellos vayan avanzando vayan entendiendo vayan investigando vayan teniendo allí esa digámoslo esa forma de ir también investigando sobre lo que dicen los artículos ¿cierto? bueno aquí también muy interesante que sé que ya se nos va ahí de pronto acabando el tiempo y es que si estuvimos hablando o si estamos hablando vamos a hablar de la música que también por ejemplo ustedes lo tenían allí dentro de los temas que nos estuvieron mencionando dentro de las perspectivas que tenemos para nuestros estudiantes nosotros también por ejemplo podemos pedirle o como un estudiante que está viendo un tema puede pedirle que le resuma al tema o que le amplíe la información de ese tema que está viendo ¿cómo lo puede hacer? aquí también tema y recordemos ahora el ejemplo que nos ponían en el chat escala de notas musicales el propio va a hablar de las escalas de las notas musicales ¿cierto? entonces yo le puedo pedir que me haga un resumen también de esta temática entonces haz un resumen aquí le puedo pedir haz un resumen acerca de la definición le puedo pedir que me defina este tema definición ¿cierto? de pronto características características y ejemplos ¿cierto? miren en la vida real entonces el tema que vamos a hablar es de las escalas de notas musicales entonces yo le pido como que ah bueno el tema de la próxima clase va a ser ese pero yo quiero ir un poquito más enterado del tema como que más contextualizado ir un poquito más preparado para ir allá a participar muy bien en la clase entonces le digo el tema escalas de notas musicales hace un resumen acerca de la definición características y ejemplos ¿cierto? le damos acá y posiblemente entonces la inteligencia o BART nos ofrezca de pronto una perspectiva de ese tema ¿cierto? nos lo va a ir teniendo allá entonces aquí nos va a ir dando es una escala musical es un conjunto de notas organizada de acuerdo a un patrón son la base de la música occidental bueno etcétera y por acá miren algunos ejemplos de las escalas musicales en la vida real la escala de DO mayor es la escala más común se utiliza en canciones populares SOL menor es una escala menor y se utilizan muchas canciones de pronto tristes o melancólicas y la escala cromática se utiliza para efectos especiales como sonidos extraños o misteriosos y recuerden que el estudiante o nosotros también como profesores pues podemos pedirle ampliación amplía el tema o amplía el ejemplo de el sol menor ¿cierto? en una canción triste entonces ahí ya van empezando digamoslo a jugar un poco ¿no? con esa interacción también con la herramienta y pueden seguir teniendo ese apoyo Fede y para ir cerrando miren la sala de escuelo natural significa tres semitonos es un sol melancólico un ejemplo de la canción triste y da una canción un ejemplo aleluya de Leonard Cohen pues ya la puede buscar el estudiante pronto en YouTube la puede contextualizar mucho mejor la escucha en Spotify bueno ahí ya tiene un poco más contexto ¿no? miren I will always love you de Whitney Houston entonces va dando como un poco más de contexto Fede para ir también cerrando un poco que nos gusta mucho mostrar todo esto hay una opción muy interesante que los estudiantes también pueden utilizar cuando están abordando a VAR como un apoyo ¿sí? y es que puede por ejemplo crear una evaluación en vivo y en directo de un tema yo le puedo pedir a VAR como estudiante que me realice una evaluación y que después de que yo responda la pregunta me dé la respuesta y me diga si estoy en lo correcto o en lo incorrecto permíteme yo reviso por aquí Fede hay como un tipo de tutor un tutor más o menos un tutor ahí antes del examen ¿no? a mí también yo lo busco por acá vamos a ver amplía la información mientras ya mientras lo buscas ahí nos preguntaban ahorita era cómo cómo se puede citar a ChatGPT yo creo que ahí tal vez lo que lo que les comentaría es que en este momento o sea estamos justo en ese momento de cambio hay varias sugerencias que se hacen en algunos en algunos casos recomiendan tal vez no como una bibliografía ponerlo pero sí como en el listado de referencias que se utilizaron entonces tener ChatGPT la fecha en la cual se realizó esa búsqueda o también esas citaciones en el texto cuando uno pone entre paréntesis ChatGPT y el año en que realizó esa búsqueda es como digamos ahorita he visto algunos ejemplos en los que se está trabajando de esa manera pero es que justo estamos en esa coyuntura en la que estamos pasando de un estilo a algo que tal vez no estábamos preparados para ello y que pasó hace muchos años por ejemplo cuando también empezó a aparecer YouTube empezaron a aparecer videos en YouTube empezaron a aparecer digamos estas formas también audiovisuales que hoy en día ya por ejemplo en una norma oficialmente son válidas para ponerlas en una bibliografía video de un canal oficial de YouTube una publicación de una entidad oficial en Facebook ¿cierto? y ya oficialmente eso se puede hacer es válido entonces yo creo que todo va a ir migrando va a ir ajustándose a ciertas necesidades pero como tú lo decías también Fede lo que hemos comentado son apoyos por ahora lo que tenemos para seguir aprendiendo para tener de pronto esos elementos que cada vez nos contextualicen un poco más una temática y podamos irnos guiando podamos ir teniendo digamos esa visión Fede entonces para ir cerrando esta nos gusta mucho esta opción entonces miren yo le puedo pedir a Bart que me realice realízame un examen de tres preguntas tipo ABC espera que yo responda y después de que responda me brindan las respuestas a las preguntas entonces miren de acuerdo aquí tienes un examen de tres preguntas sobre insumos ¿cuál de los siguientes es un insumo? está como sencillo ¿cuál de los siguientes es un fertilizante? ¿y cuál de los siguientes es un efecto negativo? después aquí yo le doy las respuestas ¿sí? y él aquí entonces me dice ah sí, mira la respuesta correcta es la A está en el material genético la respuesta es la C ¿sí? y aquí también la respuesta es la C entonces yo esto lo puedo hacer como estudiante para irme midiendo un poco ir practicando y hagamos de pronto un último ejemplo aquí ¿cierto? entonces yo aquí le puedo poner el tema Fede me va a preguntar sobre literatura literatura barroca ¿sí? por ejemplo le puedo poner acá entonces aquí me vas a realizar una pregunta sobre este tema ¿sí? entonces yo le voy como dando la instrucción ¿cierto? de tipo selección múltiple selección múltiple miren ponerle aquí tipo selección múltiple ¿sí? y ahí le sigo dando la instrucción le vas a parar ¿cierto? o te vas a detener espera a que yo responda y después ¿cierto? me dices si es correcto o incorrecto más o menos algo así ¿cierto? le vamos tema literatura me vas a realizar una pregunta espera a que yo responda y ahí voy a ir siguiendo digamos la interacción entonces miren ahí de acuerdo aquí tienes una pregunta de tipo selección múltiple sobre literatura barroca ¿qué es una de las características ¿cuál es una de las características principales de la literatura barroca? entonces yo voy a poner aquí la exploración de temas oscuros y sombríos temas oscuros y sombríos le doy enter él espera a que yo responda ¿cierto? y posiblemente aquí me di la respuesta ¿sí? entonces también miren acá que es todas las anteriores entonces puede que esa también me la suma allí pero cuando yo le voy dando detalles o le voy dando elementos que cada vez me configuren más la evaluación pues él va a seguir interactuando ¿cierto? entonces eso también funciona muy bien para repasar un tema para pedirle que de pronto esté allí con respecto miren aquí por ejemplo le pedimos también este tema miren enfermedad infecciosas en las vacas para los veterinario lo mismo pasas a esperar a que yo diga la respuesta después me vas a decir entonces aquí me preguntó sobre enfermedades infecciosas brucelosis y ahí va teniendo esta opción entonces esa es una perspectiva también quizás diferente Fede y los compañeros las compañeras que están allí en la en la en el chat y de esta manera también el estudiante pues puede empezar de pronto a interactuar y cierro con esta Fede podemos pedirle también tablas con sobre un tema entonces en este caso por ejemplo yo le puedo pedir acá crea una tabla crea una tabla comparativa de dos columnas miren esto también para cerrar acá de dos columnas con preguntas y respuestas y respuestas ¿sí? acerca de la historia del arte barroco aquí nos vemos por el arte vamos a pedir aquí como una especie de crear una tabla comparativa de dos columnas con preguntas y respuestas acerca de la historia porque la profe va a estar hablando de arte barroco y nos va a ir como comentando un poco entonces yo quiero como ampliar un poquito esto miren acá entonces miren que también crea una tabla ¿cuándo surgió el arte barroco? surge en Italia más o menos a mediados del siglo XVII donde se desarrolló el barroco en Europa en Italia o sea ¿cuáles son las características principales del arte barroco? se caracteriza por el uso de y aquí parece ser que nos da un poco más de contexto y algunos artistas importantes en Italia Caravaggio Velázquez en España y demás y aquí miren que dice exportar a hojas de cálculo si le dan clic allí él va a crear acá una hoja de cálculo aquí en la parte de abajo le dan clic y miren lo integra con otra herramienta de Google que es las hojas de cálculo aquí yo puedo seguir estudiando puedo seguir añadiendole otros elementos y puedo seguir digámoslo llevando una especie de bitácora también de la temática con la cual estoy empezando a estudiar en estos digamos los casos un tema como lo es el arte barroco Fede no sé cómo lo ves hasta ahí creo que ya se nos va a hacer no Oscar no la verdad es que creo que mira súper chévere pues te cuento aquí los maestros ya en el chat compartiéndonos que ya han estado dialogando con Bart alguno está justo nos compartí aquí el maestro que le está hablando cuáles eran sus límites entonces que está súper chévere esto pues que están generándose estos espacios en los que ya están ustedes teniendo esas discusiones yo la verdad creo que lo que tú decías es lo que hay que tener en cuenta que la invitación es a que exploren vayan haciéndole diferentes tipos de preguntas vean cómo 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 les responde sean prueben ser más específicos en unos casos prueben ser menos específicos a veces a mí a veces por ejemplo me gusta empezar con una pregunta muy muy simple y voy más bien ir profundizando con otras y en otros casos ya ya arranco con una pregunta bien específica todo depende pues de las diferentes necesidades que tengamos y también de la experiencia que vamos cogiendo a medida que lo vayamos trabajando pero no súper chévere todo Oscar y me gustó también eso que tenía exportar la hoja de cálculo súper buena esa manera en la que podemos como que ir conectando con todas estas otras herramientas de Google la búsqueda en Google realmente es una una ayuda muy 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 buena y muy grande y pues que veo en el chat muy 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 buenas muy buenos comentarios los maestros les gustó y creo que tal vez ya aquí pues que estamos terminando solamente me gustaría reforzar lo que decía la maestra más o menos a la mitad del camino que nos comentó y nos dijo si nosotros lo usamos que nuestros estudiantes también y creo que efectivamente eso es lo que queremos realmente prepararlos para el uso de esto dejarles saber lo que veíamos al comienzo de dónde vienen estas respuestas por qué a veces no por qué a veces pueden fallar y por qué seguimos siendo tan importantes nosotros en todo este proceso bueno voy a dejar de compartir por aquí voy a pasar para acá y ah no ya habíamos dejado sí no sé si hay preguntas Dana yo voy a hablar ahí Dana con nosotros listo no pues preguntas tenemos varias en el chat igual ustedes respondieron muchas también durante este evento durante el encuentro y muchas gracias Federico y Oscar por esta conversación creo que todos vamos a a explorar mucho más en bar y poder profundizar sobre esta herramienta esta conversación nos abre también mucho el panorama de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el ámbito educativo también queremos agradecer a todas las personas a todos los asistentes que estuvieron muy activos en el chat en los cajones de preguntas que se interesaron también por este diálogo y por aprender generar pues las redes en este espacio compartir y construir conocimiento entre todos no sé Oscar si quieras cerrar con algún otro comentario bueno no muy importante todo lo que nos comentan nos hacen preguntas creo que aquí Elizabeth nos preguntaba sobre formato PDF bueno ahí directamente con Bart no se puede hacer en formato PDF pero el tema va para más para mostrar muchas más cosas pero por ejemplo en las herramientas de Google existen las extensiones del navegador de Chrome y también por ejemplo con extensiones podemos llegar a hacer ese tipo de labores pero eso nos da también para otra charla muy interesante que estén allí unidos digámoslo al tema no seguir digámoslo en esta perspectiva muchas gracias a ustedes de la Universidad de Antioquia que nos han invitado precisamente a compartir esta experiencia a veces desconocemos algunos elementos de los que están ocurriendo alrededor del mundo en la educación y bueno este ha sido un espacio muy interesante muchas gracias allí también a Fede que nos mostró todo esto Fede es un experto en este tema y estamos seguimos siempre muy atentos a lo que ustedes necesiten Fede allí también está cerca a Colombia está ahí también cerca a la universidad entonces también todo lo que necesiten es con mucho gusto y a ti a ti a todo el equipo organizador del evento muchas muchas gracias a ustedes muchísimas gracias les recordamos a los participantes que para poder obtener la constancia de participación en este encuentro deben de confirmar la asistencia por medio del formulario que hemos enviado a través del chat lo vamos a dejar entonces activo unos minutos más para que ustedes puedan acceder a él también queremos comentarles que posterior a este encuentro les vamos a enviar a sus correos electrónicos una encuesta de valoración para nosotros es muy importante conocer todas sus impresiones acerca de este encuentro porque así nos van a permitir seguir mejorando para próximas oportunidades entonces agradecemos que por favor se puedan tomar el tiempo de diligenciarlo los invitamos entonces a seguir pensando en las conexiones entre las distintas inteligencias ahora en pocos minutos a las 11 de la mañana tendremos nuestra segunda conferencia del día de hoy en la que el profesor Víctor Vallejo de la Facultad de Comunicaciones y Filología nos invita a preguntarnos si es posible un aprendizaje significativo mediado por la inteligencia artificial también queremos recordarles que para el cierre de mañana a las 5 de la tarde estaremos en un conversatorio con los creadores del proyecto Traseuntis Mundi una apuesta de arte ciencia y tecnología que a través del sonido y la memoria visual de los pueblos culturas y ciudades cuenta historias del Traseunte que durante milenios ha atravesado el mundo por lo pronto los invitamos a visitar la experiencia transmedia que hemos enviado a sus correos electrónicos para que mañana podamos conversar más de cerca con los creadores nos vemos entonces en breves minutos y que tengan un feliz resto de mañana hasta luego chau chau Gracias por ver el video.